Hola, oigan, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy es un video especial, es un día especial, el cumpleaños de Patricia y les voy a documentar todo lo que vamos a hacer hoy. En el video pasado les dije que estaba preparando las cositas y eso para el cumpleaños y pues ya llegó el día. Entonces vamos a hacer un vlog de nuestro día para compartirlo con ustedes. Así que bueno, nada, vamos a empezar. ¿Qué tú quieres? ¿Una almohada? ¿Este? ¿Seguro? ¿Eso sea una almohada? ¡Eso es una almohada! ¿Mira? ¿Una pizarra? ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Eso es una almohada! ¡Mira, espérate! Y otra cosa, un libro. ¡Guau! Son las fábulas de Sobo. ¿De Sobo? Para que lea todo lo que lea. Mira, mira qué chiquitita, después lees eso que abuelita te puso. Pero son cuentos corticos, ¿eh? ¿Qué cortico? La moraleja, tú salgo con la moraleja, después yo te explico. ¡Qué lindo! Mira, mira lo que tiene atrás. A, B, C. Sí, pero mira lo que tiene. A, Apple. B, vea ahí. Te voy a ver en inglés. Cat, en inglés. El gato es en inglés, el pájaro es en inglés, la manzana, todo. ¡Vas a ver en inglés! ¡No! ¿Viste? Sí, ¡guau! ¡Va! Y... ¡Va a ver! ¡Va a ver en inglés! ¡Va a ver en inglés! ¡Va! ¡Va a ver en inglés! no puede ser un micrófono gracias abuela un micrófono está cerrado arriba 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 donde será un micrófono el futuro es un micrófono hola 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 ¿cómo están? muchas gracias este cumpleaños va a ser el mejor ese es el cumpleaños ese es el mío también y de abuelo no, andéis no saben andar ahí hola este es de tu tía madrina y de julio a ver wow un cintillo a ver, quítale eso quítale el espérate y enciéndelo ponselo tanto que cómica no, pues al revés así para que no se vea la cosita eres un semáforo hay otra cometería no, no, no ponselo tanto déjalo y no le quite eso wow otras uñitas uñas son unos lápiz chiquititos colores colores no puedes que cosa tres plastilinas eso es slime slime uno rosado uno azul y uno morado ay 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 un besito dale ponlo aquí ah mira este se le fue aguantalo dos lápices para la escuela tengo ahora tres es un lápiz y colores wow si me estás viendo muchas gracias te estoy diciendo muchas gracias y no te puedo besar porque estás en está lejos ahí está a ver a ver a ver este también son ocho ay dios mío a ver pero como tiene que llegar a salirme dale ella nos pediría bastante regalo y salir ¿te ayudo? no dale yo sé yo sé está quedando bien mira así yo he hecho por ti hola como sabí ¿qué será? dale o será un tropecabezas o una muñeca en una sartuchilla ¡es un tropecabezas! ay guau guau eso es para hacerlo ahora lo hacemos en la cara el cuero abre que lindo déjalo ir por la mano si ahora vamos a ir por el segundo bueno que es para hacerlo un tropecabezas pero que fue? …" el pelo del pelo que es un tropecabezas pero un tropecabezas es un tropecabezas que lindo que lindo que lindo que es eso la princesa no te lo puedes poner porque ahora tiene no tienes cabeza no tienes cabeza no tienes cabeza hola cómo estarán yo soy ya niña mayor ¿Mayores? Y pico jóvenes Eso es lo que más detalle de abrir Un cepillo eléctrico ¡Guau! Yo sé lo que tiene Donde guarda esto Tiene como una Eso de cilera ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Uy! ¡Es amiguita! ¡Es amiguita! ¡Guau! ¡Besa! ¡Va dentro! ¡No se empate! ¡No se empate! Eso es lo que viste ¿Qué? ¡No! ¡No puede ser! ¡Qué cosa! ¡Ay! ¡Sí! ¡Págame! ¡Pasé! ¡Qué noche de chicas! Tú y yo ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay! Rosada Con una verde así Una amarilla Con briantina Y una morada Y una cosita así para el pelo ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Y una linda! ¡Uña! ¿Será eso? ¡Un libro! No tiene páginas ¿Qué es eso? No tiene páginas ¿Y una, cuatro o dos? ¡Vamos a ver! ¡Uno! ¡Bien! ¡Ay! ¡Una cosita de maquillaje! ¡Qué linda! ¡Una cosita para los ojos! ¡Una brocha! ¡Una, dos! ¡Una cosita! ¡Para lo abrimos! ¡Para lo abrimos! ¿Qué es esto? ¡Eso es una nimita! ¡Ah! ¡No! ¡Cobre! Este es el... ¿La cosita para los cachetes? Este es para los cachetes Un brillo labial ¡Uy! Se conectó ¿Y es? Sí, una limita Y un beso de sobra ¡Ahora abriré el ropazo! ¡Ah, el ropazo! A ver, a ver, a ver ¿Qué será? ¡Qué mentira! ¡Eso es en serio, es en serio, ¿verdad? ¡Qué cosa! ¡No se me sentó! ¡No se me sentó! ¡No se me sentó! ¡Para que lo vean! ¡Un cónico peinario! ¡Guau! Tiene su tiana, su... Sus cositas Me he peinado que también la podemos hacer Así, le podemos hacer ese peinado ¡Y aquí! En esta casa viene cantidad de cositas para ponerle en el pelo ¡Pero miren esto! ¡Ah, sí! Y también lo puedes hacer tipo un pulso Y ponerlo ¡Guau! ¡Qué linda! ¿Esta cómo se llama? Mira, al lado lo hice Esa no es... La de los muñequitos Esta es ella, ¿cómo se llama? Easy, lo hice abajo Easy Easy Easy, esa es Alice de muñequito Dale Me ayude ¿Qué? ¿Por qué no está? ¡Mami, es igualita como tú! Mira Abre, la abre ¡Papi! ¡Es igualita como tú! Bueno, tiene un par de pein y todo Ya se lo vas a poner para guardar cosas Pero puede bien Y tiene las gafas Las gafas se asesinan No, pero no hay en un par de pein y todo O lo mejor se lo pones en la caja ¡Guaau! ¡Auuh! ¡Guaau! ¡Ey! La última ¡Dale! Lo que más tú querías y lo demás se lo dejo para usted. Y lo que tú me enseñaste para ver si lo querías para mi cumpleaños. Yo se tratamiento. Si ustedes no saben, dale la mano. ¿Qué? A la One. A la Two. A la One. Es una Barbie, pero es aventurera. Y tiene sus cachorros. Miren, tiene unas cepillas de dientes. Miren, es ella, su perrito, su mochilita. Aquí es una hamaca para que se acumbren. Su sombrero, esta es su botellita de agua, una copilita, unas gafas. Un quinquero. Un mapa, tiene de todo. Un telescopio. Un móvil. Esto es como... Un cepillo de dientes. La pasta, la gorra. Buenos días. Amor ab sombrero. Mi limpo. Y. Así dice en todos los huevos. Miren, prácticamente estas de aquí. A los holandos. Hola. ya se abrazaron y todo. Esto es para la escuela. A ver. Qué lindo. Y la casa, es una casa y otro caballero. Esto es para la escuela. ¿Cómo va, mamá? No, no, no. ¿Te vas a maquillar? ¿Te vas a maquillar? ¿Qué más? ¿Te vas a maquillar? ¿Para ver? No, esto va a maquillar. ¿Qué más? No, mi mamá no me se maquillar porque... No, 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 no. Ven, 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 ven. Lía, ponte los esposuelos para que veas bien. No, va bien. Para que veas bien el maquillaje. Patricia, que te maquille, ella. Ay, la cumbia, mira, se está maquillando. Y llegamos al restaurante. Es este de por aquí. Se llama Ricardón. Y es un restaurante tecnológico. Es la primera vez que venimos. Así que vamos a ver cómo nos va. A ver el entrante. ¿Qué te lo quieres? Claro, sigue dando, papi. ¿Qué te lo quieres? Esto es cacarón, ¿eh? Dale. Sí, sí, sí. Esto es cacarón. ¡Suscríbete! ¡Eso es todo! ¿Es hamburguesa tan pequeña? ¡Me lo puedo comprar de hamburguesa! ¡Aquí me tuvo suerte! ¡Aquí me gustas! ¡Me encantan las hamburguesas! ¡Pero me gustarían las grandes! ¡Parece que yo te amo! A ver, ¿tú? Así que me compré esta hamburguesa lo más rápido que suyo ¡Mmm! ¿Picante? ¿Porque tiene pico de gallo? ¿Tú no lo sabías? ¿Cuál es? ¿Toma ti algo? ¿Usted? ¿Tenía pico de gallo si lo decía ahí? ¿Qué ha gustado? ¿La salsa o esta? La salsa La salsa La leche de salsa ¿Qué te digo? ¿Quién te manda? ¿Quién te manda? ¿Quién te manda? ¿Tú no lo has hecho? ¿Tú no lo has hecho? ¿Están los efectos principales? Dale, dale acá abajo y ya después elegimos a grabar a grabar abro Abro El espagueti de que lo quieren Estas son las piezas Mami Mami Hola 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 ¿Para eso? ¿Para eso? Jeje, dale peor ¿Qué estás rotando? Ahora veo que estás comiendo Dejadme Dios avisa Ya Dale, coge la cucharita y prueba Patricia Una cucharadera el restaurante está ubicado en calle industria esquina san miguel centro habana por si alguno de ustedes quiere venir pues ahí les dejo el datazo ayer llegamos a la casa sobre las 7 de la noche y la niña se pasó toda la noche lo que jugando con su juguete nuevo con los regalos y nuestro día terminó de lo más bien ella es súper contenta con sus cositas con el día la verdad que hicimos específicamente lo que ella quería que era muchos regalos y que la llevaron y que la lleváramos a comer que eso es algo que le gusta mucho y siempre entonces pues nada voy a seguir este blog en el día de hoy también para grabar los dos días y así se hace un poquito más largo entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a ir a la guayabera que es un lugar que queda aquí en alamara que vimos la zona 10 que es como es un centro cultural pero tiene como varias secciones y hay una parte donde venden cosas para decorar el hogar o sea decoración para el hogar y me quiero comprar una banqueta para la casa porque la estamos poniendo bonita de hecho ya contamos unas cuantas cosas que necesitábamos como era los juegos de muebles el juego comedor y esas cosas pero quiero ir allí a contar algunas cositas que también necesito y además que me gustaron porque venden cosas bastante bonitas allí así que bueno acompáñenme y Oigan, les voy a contar lo que me compré ahí en la guayabera Compré esta banqueta que está súper suavecita Y está súper bonita, miren Me compré una hoy, a lo mejor en la semana que viene me compré otra Porque en realidad quiero dos o tres, pero bueno Las voy a ir comprando poco a poco porque están un poco cariñosas 3.400 pesos, algo de eso Y compré también este búscaro chiquitico para ponerlo en la mesita de los muebles Que tiene un cristalito en el medio, entonces quiero ponerle ese búscarito chiquito con unas flores Y compré este más grande para ponerlo así mismo como está directamente en el piso Con unas flores un poquito más grandes Bueno, ya después cuando yo lo acomode en la casa Se los muestro Miren, miren qué bonito se ve Entonces como los muebles son negros Y las paredes de la sala son amarillitas Siento que le va súper bien El color Bueno, nada, eso fue lo que compré Nos con la goma Que para eso tienes Tienes la costumbre de borrar con la goma el lápiz Bueno, ya vamos a comer arroz, carne, tomate y esto parece en papas fritas pero no, son boniaticos fritos Oigan, voy a terminar el video aquí Espero que les haya gustado Vienen para acá para el patio para que haya más luz Y aún así se ve extraño Pero bueno, para que haya más luz porque ya es de noche Como pueden ver Bueno, nada, espero que les haya gustado este video Si te gustó, ya sabes, no te vayas sin dejar tu like Suscríbete que es súper fácil Activa la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video nuevo Te requiero un montón Y nos vemos en el siguiente Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!